De x cuadrada de x entre a cuadrada menos x cuadrada a la tres medios. Vean si estoy escribiendo bien, por favor. Si ese es el ejercicio, no sea que lo copie mal y resuelva otro ejercicio que no piden. ¿Está bien? Bueno, como comenté en la plática pasada, aquí hay que hacer alguna sustitución trigonométrica. De preferencia aquella, de manera que este tres medios se cancele el un medio. Entonces uno dice, a ver, ¿qué identidades tengo? Algo como uno menos seno cuadrado o uno menos coseno cuadrado. ¿Estamos bien? Bien, entonces, si quieren ponemos x igual a a por el seno de, ¿qué letra les gusta? ¿T o teta? ¿Teta? Bueno, entonces, a ver, vamos a escribir. ¿Cuál es la diferencial de esta función? La diferencial de x es a por el coseno de teta de teta. Ahora vamos a simplificar el denominador. A cuadrada menos x cuadrada elevado a la tres medios. A cuadrada, y en lugar de x cuadrada escribimos, menos a cuadrada por el seno cuadrado de teta. Todo elevado a la tres medios. Sacamos el a cuadrada como factor común. A cuadrada que multiplica a uno menos el seno cuadrado de teta. Todo elevado a la tres medios. En lugar de uno menos seno cuadrado de teta, escribimos coseno cuadrado de teta. Y esto me daría a cuadrada por el coseno cuadrado de teta. Muy bien. Y esto elevado a la tres medios. ¿Qué queda? Esto elevado a la tres medios. A por coseno de teta elevado al cubo. ¿Seguros? Bueno. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a escribir. Integral. En lugar de x cuadrada, vamos a escribir. A cuadrada por el seno cuadrado de teta. Muy bien. Por dx. ¿Qué es dx? Por a, por el coseno de teta, de teta. Dividido entre lo que acabamos de calcular. A coseno de teta, elevado al a, al cubo. Cancelamos el a cuadrada, el a con el a al cubo. ¿Estamos bien? Cancelamos coseno de teta, con un coseno de aquí. Y queda la integral del seno cuadrado de teta, entre coseno cuadrado de teta. De teta. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Y qué cosa es seno entre coseno? De teta. Tangente cuadrada de teta. De teta. ¿Y quién es la integral de tangente cuadrada? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrada. Secante cuadrada. No, de la tangente. Secante cuadrada. Secante cuadrada. Eso es lo que deben tener presente. Y la derivada de la secante, secante tangente. Entonces, no encaja ninguna de esas dos. Por lo tanto, usamos la identidad uno más tangente cuadrada de teta, igual a secante cuadrada de teta, jóvenes. Por lo tanto, esta integral es igual a la secante cuadrada de teta, menos uno. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ahora sí. Una primitiva de la secante cuadrada. Una función cuya derivada sea secante cuadrada. Tangente. Acaban de decirlo. Esto tienen que tenerlo muy presente. Menos teta. Más constante. Pero queremos la integral en términos de x, no en términos de teta. Esto es cálculo. Fíjese, esencialmente, jóvenes, este cálculo. Se reduce a lo siguiente. Seno de teta igual a x entre a. La sustitución que estoy llevando a cabo es el arco seno o el ángulo o seno a la menos uno de x entre a. ¿Estamos bien? O sea, que esto es válido para x menor que a o teta entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Aquí hice alguna raíz cuadrada y pude haber sacado el valor absoluto. Pero el coseno de teta en ese intervalo es positivo. Por lo tanto, es válido todo lo que se acaba de hacer. Bien. Ahora, ¿cómo encontramos tangente de teta? Ustedes dicen, dibuja un triangulito. Suponte que esto es teta. El seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale? Seno de teta es igual a x entre a. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué letra pongo aquí? ¿Y aquí? ¿Y acá abajo? A cuadrada, ¿no? A cuadrada menos x cuadrada. Y entonces, sí. Tangente de teta, jóvenes. Tangente de teta. ¿A qué es igual? A x entre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Jóvenes, el resultado es igual a x entre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada menos teta. Pero teta es menos el arco seno, ¿verdad? De x entre a. Más una constante. Sería bueno que verificaran su respuesta. Es un ejercicio impar. Y si no, ustedes deriven esta función y les tiene que dar el integrando. Por favor, jóvenes, tengamos presente cómo verificar esto. Que la derivada de esto tiene que ser el integrando. ¿Hiciste el ejercicio? ¿Hiciste el ejercicio? No. ¿Trajiste tu libro? No. Hubiéramos hecho como ejercicio ahora. Me preguntó un ejercicio sobre poblaciones y donde se aplica fracciones parciales. Le pedí que lo hiciera. Pero dije, bueno, sirve que se los comento a todos el ejercicio y lo resolvemos. Pero creo que no lo trajo. A ver, los que tienen las respuestas, por favor, verifiquen. Creo que tú eres la única que tiene las respuestas. ¿Cómo expresa la respuesta el autor? ¿Tú las tienes también? Sí. Ah, qué bueno. Es x sobre la raíz de a cuadrada menos x cuadrada menos seno a la menos uno de x sobre a más. ¿Qué es esto, verdad? Es otra forma de denotar a la función inversa de la función seno. Seno a la menos uno, ángulo cuyo seno o arco seno. ¿Está bien? Son diferentes notaciones que todos debemos estar acostumbrados a usar esas notaciones para la función inversa. Bien. Pues está ahí el ejercicio que pedí. Que pidieron. Con un poco de paciencia y todo tiene que salir. O casi todo tiene que salir. No, no, no. Son cosas diferentes. Uno es el recíproco y otro es la función inversa. O sea, el recíproco, el recíproco de seno de x, recíproco. Recíproco, desgraciadamente se utiliza una notación análoga. Recíproco de seno de x es uno entre seno de x. Y a veces se denota como a la menos uno. Pero es el recíproco. Y otra cosa es la función inversa de la función seno. Inversa de la función seno. Y la inversa de la función seno de x es arco seno de teta, por ejemplo. O y seno a la menos uno de y. O ángulo cuyo seno es y. Si y es igual a seno de x. ¿Sí? Entonces, no confundir. Desgraciadamente se usa a veces el mismo símbolo a la menos uno. Pero uno es para el recíproco y el otro es para la función inversa. A ver, el ejercicio 21. ¿Qué dice el ejercicio 21? Integral de cero a dos tercios. Ah, qué bueno que pides un ejemplo de una integral definida. De cero a dos tercios. De x al cubo. ¿Está x al cubo, jóvenes? Sí. Por raíz de cuatro menos nueve x cuadrada. De x. ¿Es cierto? ¿Está bien escrita? Bien. ¿Aquí qué convendría hacer, jóvenes? Recuerden que en esta etapa los ejercicios están en ciertas secciones. Y cuando se les pregunta o se les haga el examen, pues no se sabe si pertenecen a fracciones parciales, a sustituciones trigonométricas o a integración por partes. Así es que lo que se les ocurra. Lo importante es resolver este ejercicio. Bueno, vamos a seguir la idea del joven. Vamos a seguir tu idea. Hagamos la transformación. ¿Cuál transformación? ¿X igual a tres medios o dos tercios? Dos tercios, ¿verdad? ¿X igual a dos tercios? Del seno de teta. ¿Estamos bien? Bien. Bien, entonces ahora ya saben que esencialmente vamos a hacer la sustitución teta igual al ángulo cuyo seno o al arco seno de tres X entre dos. ¿Sí estamos bien? Esta es la sustitución que estamos haciendo. Dice, claro que así no se ve tan, así se ve más claro escribiendo X igual a esto que, pero esencialmente esta es la sustitución que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular la sustitución teta igual al ángulo cuyo seno de tres. ¿Cuánto vale de X, jóvenes? Dos tercios. Dos tercios. Vamos a hacerlo bien. Dos tercios del coseno de teta. Bien. Dos tercios del coseno de teta. Cuatro menos 9X cuadrada es igual a quién? A la raíz cuadrada de cuatro menos... Aquí va a quedar cuatro novenos por el coseno cuadrado de teta. ¿Me van siguiendo? Pusimos el tres para que se cancele con este nueve a la hora de elevarlo al cuadrado. Esto es dos. ¿Pero por qué puse coseno cuadrado? Si es seno. ¿Ya ven? No están observando. Jóvenes, les dije X cuadrada es esto. Seno cuadrado de teta. Corrijan, por favor, porque si no, todos estamos mal. Esto es dos por el coseno de teta. Debería poner valor absoluto, pero teta está entre menos pi sobre dos y pi sobre dos. ¿Estamos bien? Ahora, X cúbica, la integral. X cúbica, ¿cuánto vale X cúbica? Dos al cubo. Ocho y tres al cubo, veintisiete, ¿no? Seno cúbico de teta. Por dos coseno de teta. Por dx, que es dos tercios del coseno de teta. De teta. ¿Todos? Bien, bien, bien. Fíjense que está coseno cuadrado. Y aquí está seno cúbico. Y dijimos que cuando haya integrales de este estilo, vamos a aislar solito el seno y todo lo que sigue sea coseno. O aislamos el coseno y todo lo que sigue sea seno. Muy bien. A ver aquí entonces. Pues es que a mí lo que se me había ocurrido, como es un producto, poder hacer la, no sé si está bien, poder hacer la integral de, primero de X al cubo y después la integral de la raíz. Y luego como la raíz es de la forma, según yo, A cuadrada menos X cuadrada, poder hacer esa, la segunda integral con la institución trigonormétrica. Sí, pero no puede, pero no es válido que la integral de un producto sea el producto de las integrales. Bueno, está bien que lo que estás diciendo, porque a lo mejor, como estamos trabajando con sumas y constantes, y la integral de una suma es la suma de las integrales, uno diría, a lo mejor para el producto funciona. Pero no, no, eso no es válido. ¿Verdad? Bien, a ver, continuemos jóvenes. Dos por dos, cuatro. Por ocho, treinta y dos. ¿Me van siguiendo? Y abajo, veintisiete por tres, tres por siete, veintiuno, tres por dos, seis y dos, ocho. ¿Estamos bien? Integral. Y vamos a poner, en lugar de seno cúbico, voy a poner seno de teta por seno cuadrado. Pero seno cuadrado es uno menos coseno cuadrado de teta. Por aquí ponemos el seno de teta. Teta. Uno multiplicado ¿por quién? Por coseno cuadrado de teta. Si ustedes hacen esta cuenta, esta es una integral, coseno cuadrado por seno de teta que es completa, y la otra es coseno cuadrado por seno de teta que está completa. Ahora vean, no hace falta regresarse a las variables originales para calcular una integral definida. Podemos hacer aquí, con este cambio de variable, se pueden cambiar los límites de integración. Y de aquí concluir, si x es igual a cero, ¿cuánto vale teta? Si x es igual a cero, ¿cuánto vale teta? Entonces, aquí ponemos cero. Bajo este cambio de variable. Y si x es igual a dos tercios, fíjense, si x es igual a dos tercios, ¿cuánto vale teta? Será dos tercios por el seno de teta. ¿Esto qué significa? El seno de teta debe ser, ¿cuánto? Uno. Cancelamos esto con esto. Y si el seno de teta es uno, ¿cuánto vale teta en el intervalo de menos pi sobre dos a pi sobre dos? Entonces, aquí ponemos pi medios. Y ahora sí calculan la integral sin necesidad de regresarse a las variables originales. Por favor, háganlo. Hagan ese ejercicio, pero tiene que ser rapidito para que les pueda seguir ayudando. ¿Eh? Es más, vamos a separarla todavía para que la mitad del grupo haga la una integral y la otra mitad la otra integral. O sea, aquí puedo poner la integral de cero a pi sobre dos del coseno cuadrado de teta por el seno de teta de teta. Esa es una integral. Menos la integral de cero a pi sobre dos del coseno cuarto de teta por el seno de teta de teta. Hacen u igual al coseno de teta y de u es igual a menos el seno de teta de teta. Le falta un menos. Lo escriben y calculan todo esto. Por favor, para que verifiquemos la respuesta. y si tienen dudas cómo hice el cambio de variables, podemos reproducirlo nuevamente hasta que ustedes digan, ya, ya me quedó claro. Así es que, jóvenes, por ejemplo, esta integral, ¿qué va a ser? Menos coseno cúbico entre tres. ¿Cuál va a ser esta? Coseno quinto entre cinco. Nada más se evalúan y se acabó. Háganlo, por favor. Y verificamos nuestro resultado. No todas van a ser integrales indefinidas. Muchas de las que se les puede preguntar son integrales definidas. Y no necesitan regresarse a las variables originales para calcular la integral definida. Se puede hacer el cambio en los límites de integración para evaluar estas integrales definidas. Si u es coseno de teta, le falta un menos. Esta integral, ¿cuánto vale? Menos coseno cúbico de teta entre tres, ¿verdad? Entre cero y pi sobre dos. Y esta integral, ¿cuánto vale? Más coseno quinto de teta entre cero y pi sobre dos. En pi sobre dos, esto es cero. Y entonces, les queda un tercio positivo. Esto es cero. Y aquí les queda con signo menos, menos un quinto. Ya, un tercio menos un quinto, por esto debe ser la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Espero que haya quedado claro y en lo sucesivo ya no necesitan regresarse a las variables originales en el caso de una integral definida. bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio, jóvenes, otro ejercicio. Y creo que les voy a tener que dejar ya que le hagan un poco más ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Aquí mira. Esa es una integral con respecto a x. Y X varía entre 0 y 2 tercios Estoy aplicando la transformación X igual a 2 tercios del seno de teta Entonces me pregunto Cuando X varía entre 0 y 2 tercios ¿Entre qué y qué números varía teta? Y entonces dijimos Ah, mira, cuando X vale 0 El seno de teta es 0 Y por lo tanto teta es igual a 0 Porque estamos en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2 Cuando teta, cuando X es igual a 2 tercios Seno de teta es 1 Y nos preguntamos ¿Cuándo el seno de teta es 1? Pues cuando el ángulo es pi sobre 2 Y se hace el cambio de variable Y ya trabaja solamente con esta integral Bien, bien Hagan más preguntas, pero... Otro ejercicio Otro ejercicio 25 Hice integral De 1 Entre la raíz cuadrada De 9X cuadrada Más 6X Menos 8 Fíjense si lo escribí bien ¿Si lo escribí bien? A ver, jóvenes En estas condiciones Como en esta sección Tenemos integrales Del tipo Raíz de U cuadrada Menos A cuadrada Entonces vamos a completar esto A un trinomio cuadrado Perfecto 3X ¿Cómo completamos esto? Entonces, lo de arriba 9X cuadrada Más 6X Menos 8 Lo vamos a expresar como 3X Más 1 Al cuadrado Pero tenemos más 1 Entonces tenemos que poner aquí Menos 9 ¿Si me van siguiendo? ¿Si me van siguiendo? Bien Entonces es de la forma Raíz de U cuadrada Menos A cuadrada O sea O sea El denominador Es de la forma así U cuadrada Menos A cuadrada Y en este caso ¿Qué conviene? ¿Qué conviene hacer? ¿U igual a quién? Acuérdense 1 más tangente cuadrada De teta Igual a secante cuadrada De teta Pasan el secante cuadrada El 1 para allá Y entonces hacen U igual a quién? Al secante de teta ¿Si estamos bien? Para que quede secante cuadrada Menos 1 Bien 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 Vamos a ver con calmita Esta integral Es lo mismo Que la integral de DX Entre la raíz De 3X más 1 Al cuadrado Menos 9 Si quieren justo Que aparezca la raíz cuadrada Hagan U Igual a 3X más 1 Y entonces De U Es igual a 3DX Hacen este cambio de variable Y entonces ¿Cómo queda aquí? En lugar de DX Ponemos un tercio de DU Y abajo escribimos U cuadrada Menos 9 ¿Todos? Y entonces Ustedes dicen Aquí yo creo que ya Podemos hacer U igual a quién? ¿Pero con qué factor? ¿Solamente secante de teta O con algún factor? Con 3 Para que se cancele Para poder sacar Como factor común El 9 Entonces Si U es igual a 3 secante de teta DU es igual A 3 Secante de teta Tangente de teta De teta ¿Me van siguiendo? Profesor ¿Puedo sacar El valor de 3 secante de teta? No Aquí te expliqué Que cuando tengas Una integral Del tipo Cuando en el Integrando usted La raíz cuadrada U cuadrada Menos A cuadrada Tienes que pensar En la identidad Uno más tangente cuadrada Igual a secante cuadrada Y entonces Tangente cuadrada Va a ser secante cuadrada De teta Menos 1 Y entonces Dices Es como de esta forma Por eso es que Hacemos U Igual a secante de teta Para que nos quede Tangente cuadrada Y ya podamos Hacer la integral Podemos sacar La raíz cuadrada ¿Sí me expliqué? Bien Entonces Esto jóvenes ¿A qué es igual? A un tercio De la integral De U ¿A qué es igual? Jóvenes Tres veces La secante de teta Por la tangente de teta De teta Dividido Vamos si quieren Hacemos la cuenta Por separado aquí U cuadrada Menos 9 ¿Es igual a quién? A la raíz cuadrada U cuadrada ¿Cuánto es? 9 Secante cuadrada De teta Menos 9 Ahora fíjate Que ya no hay Ninguna sorpresa Porque así Eligimos la transformación Sacando esto Como factor común Al 3 Nos queda Secante cuadrada De teta Menos 1 Que era lo que queríamos Y secante cuadrada De teta Menos 1 Es igual a 3 veces La raíz cuadrada De tangente Cuadrada De teta Si vamos bien Ahí Bien Y entonces Esto es igual A 3 veces La tangente De teta Si la tangente De teta Está en un ángulo Positivo Ahorita vemos Vemos Si la tangente De teta Es positivo Ahí En principio Si no Podemos dejarlo Así Seguimos trabajando Y luego verificamos Que la respuesta Que obtengamos Su derivada Es el integrando Bien Entonces Esta raíz Se va a sustituir Por 3 Tangente de teta Cancelamos Este 3 Con este 3 Y esta tangente De teta Y el resultado Es un tercio Ya De la integral De la secante De teta Que ya es conocida Para nosotros ¿Cuál es la integral De la secante? Logaritmo natural De secante De teta Más tangente De teta Más constante Y nos regresamos A las variables Originales Vean En lugar De secante De teta Podemos U entre 3 ¿No? Fíjense jóvenes Secante De teta Es igual Es igual A u entre 3 Y ahora ¿A qué será igual La tangente? Sabemos que Tangente de teta Es igual A la raíz cuadrada De secante De secante cuadrada De teta Menos 1 Y esto ¿A qué es igual? A la raíz cuadrada De u cuadrada Entre 9 Menos 1 Y esto es lo mismo Que un tercio De la raíz De u cuadrada Menos 9 Bien O sea Regresándose A las variables Originales No A la intermedia Más bien Es un tercio Del logaritmo De quién De secante De teta Que es u Entre 3 Más la tangente Que es Raíz De u cuadrada Menos 9 Entre 3 Bien Más c Pero u Es igual a quién Jóvenes ¿A quién es igual u? 3x más 1 Entonces vamos a escribir 3x más 1 Más La raíz cuadrada De 3x más 1 Al cuadrado Que era la original ¿No? Menos 9 ¿Cuál es la original? 9x cuadrada Más 6x Menos 9 Menos 9 Menos 8 ¿No? Menos 8 Dividido entre 3 Más c Y esa debe ser La respuesta Tremendo ejercicio Bonito Aquí falta Analizar un poquito Que estoy diciendo Que la raíz De la tangente Cuadrada Es tangente De teta Si teta Está entre 0 Y pi sobre 2 Esto es cierto ¿Ya? Ya Ya Bien Bien Bueno, los cálculos hay que restringirlos, pero ya al final podemos ver si esta función se cumple para todo X en R. O para los que esto tenga sentido. Para esos X es válido todo lo que acabo de hacer. Para los cálculos se imponen algunas condiciones. Y si obtienes cierto resultado. Pero ya que tienes el resultado, dices, a ver, un tercio del logaritmo de esto, pues esto tendrá sentido solamente cuando esto sea diferente de cero. Y cuando en la raíz no haya negativos, ¿no? Y cuando esto sea mayor o igual a cero. O sea, que esto sea diferente de cero y que esto sea mayor o igual a cero. Imponiendo esas condiciones, tú dices, esta solución es válida para todos estos números reales. ¿Bien? Yo creo que es una forma eficiente de trabajar, obtener resultados y después verificar si ese resultado es válido, en qué conjunto es válido eso. A ver, jóvenes. La respuesta está bien, pero no está dividida entre 3 al centro del logaritmo natural. Ah, no hay problema. Porque el logaritmo, ese no es ningún problema. Está perfecto. Porque el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Entonces, esto se puede escribir así, como un tercio del logaritmo de lo que está arriba menos el logaritmo de 3, más c. ¿Verdad? Pero aquí luego escribes un tercio del logaritmo de lo de arriba y un tercio menos logaritmo de 3 más c1, le vamos a llamar más c. ¿Está claro? O sea, es una constante que se le agregas a la constante de integración y vuelve a ser una constante. A ver, tengan presente lo que dice el compañero, jóvenes, por favor. Dice que la respuesta es esta, que no aparece el 3. Entonces, aplicando las propiedades del logaritmo, el logaritmo de este cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Estamos bien? Y entonces, eso es una constante que se le agregan a la c1 y obtienen una constante nueva c. Y de esa manera obtienen el resultado. Bien. ¿Preguntas? Bien. Dime. De la 489. De la página 489. De la página 489. El 29. ¿Enterrante E a la T? E a la... T. ¿C? T. ¿T? ¿De tiempo? Sí. Por la raíz de 9 menos T. ¿Arriba? E a la 2T. E a la 2T. De T. De T. ¿Es esta integral? ¿Es esta integral? Bien. Esta es otra integral interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede si hacemos U igual a E a la T. Tenemos que ensayar. Si hacemos U igual a E a la T, ¿qué queda aquí? ¿De U es igual a quién, jóvenes? E a la T de T, ¿verdad? Ah, entonces esta integral la puedo expresar como la raíz cuadrada de 9 menos U cuadrada. ¿Estarán de acuerdo que U cuadrada es E a la 2T? Y E a la T de T que está aquí es de U. Entonces ya se convirtió en esta integral. Y si ya se convirtió en esa integral. A ver, a ti que te pregunté hace rato. ¿Qué escribo para resolver esta integral? ¿Qué hago? ¿U igual a quién? ¿A quién? ¿Cómo? Sí, tu compañero te va a decir. Aquí hay una diferencia. 9 menos U cuadrada. ¿Qué función, qué transformación se te ocurre para simplificar esta? ¿Pero hago U igual a quién? A 3 para quitar este 9. Porque no es el 1. Entonces, 3 seno de T, por ejemplo. Seno de otra letra, teta. Y entonces, de U igual a 3. O seno de teta de teta. Seguimos aquí. Integral. Fíjate bien. Esto es 9 menos 9 seno cuadrado de teta. Ya podemos sacar el 9 como factor común y te va a quedar 1 menos seno cuadrado. Te pregunto porque a lo mejor debes, a lo mejor tienes la idea de que debe estar el 1. No, puede estar cualquier número. Dos tercios, raíz de pi, lo que se te dé la gana. Eso lo puedes eliminar eligiendo adecuadamente su coeficiente. Multiplicado por 3 coseno de teta de teta. Aquí sacamos el 3 como factor común. Y queda 1 menos seno cuadrado. ¿Cuánto es 1 menos seno cuadrado? Coseno cuadrado. Y la raíz de coseno cuadrado? Valor absoluto del coseno. ¿No? Entonces, sería 3 por 3, 9. Por el coseno de teta. ¿Verdad? Podríamos trabajar esto en un intervalo, por ejemplo, en menos pi sobre 2 pi. Ah, no, aquí incluso te dice. Aquí te dice. Fíjate bien. Como u es igual a 3 seno de teta. A ver si me puedo explicar aquí, eh. u entre 3 es igual al seno de teta. Esencialmente, la sustitución que estoy haciendo es teta igual al ángulo cuya tangente es u entre 3. Y como la tangente inversa está definida en todo R y su rango es menos pi sobre 2. Entonces, esto es menos pi sobre 2, menor que teta, menor que pi sobre 2. Y en este intervalo, el coseno, estas son cosas ya un poquito más finas, que debemos tener presentes. Cuando aprendamos a hacer más análisis, uno dice. Ah, pero el coseno es así. Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ah, entonces no hay problema. Aquí puedo poner coseno de teta. Por el otro coseno de teta, lo voy a escribir de teta. Y el coseno cuadrado, un medio, más un medio del coseno de 2 teta, integras y se acabó. ¿Me expliqué? ¿Jóvenes? Bueno. Poco a poco, yo primero hice una sustitución formal en otros ejercicios. Decíamos, ah, 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y la integral del coseno cuadrado, rigurosamente, la raíz cuadrada del coseno cuadrado es coseno de teta en valor absoluto. Entonces, debemos ser un poco más exigentes, poco a poquito. Y decir, bueno, pero a ver dónde está teta. Pues a ver qué cambio de variable estás haciendo. Ah, este cambio de variable. Pero eso quiere decir que la tangente está definida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y en ese intervalo, según el cambio de variable, el coseno es mayor que cero. Por lo tanto, la raíz cuadrada del coseno cuadrado es solo coseno de teta. Pero, Robert, ¿teta no era el ángulo de seno? ¿Por qué sabía tangente teta? Ah, no, seno, me equivoqué. Me equivoqué, aquí. Perdón. Entonces, vamos a rectificar aquí. Estoy calculando la función inversa. U entre 3 es igual al seno de teta. Entonces, teta es igual al ángulo cuyo seno es u entre 3. Ahora, recuerden el ángulo cuyo seno es pi entre 3. ¿En dónde está definida? Fíjense. Aquí está menos pi sobre 2 y aquí está pi sobre 2. El seno es algo así. ¿Vamos bien? Entonces, el ángulo está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Este es menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, quiere decir que teta está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y en ese intervalo el coseno es positivo. ¿Sí me expliqué? No. Va de nuevo. Va de nuevo. A veces podemos trabajar sin ser tan cuidadosos. Miren. Estarán de acuerdo que al hacer esta transformación, esta integral se transforma en esta integral. Y aquí ustedes me dicen, haz una sustitución. Y 1 menos seno cuadrado, dice 1 que es coseno cuadrado, lo cual es cierto. Pero cuando se trata de extraer la raíz cuadrada, rigurosamente, la raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta, rigurosamente, esto debe ser valor absoluto del coseno de teta. Entonces, ahí ustedes deberían de protestar. ¿Por qué quitas las barras? Y entonces, pues a lo mejor no he comprendido bien. Bien, me regreso y empiezo a analizar el ejercicio. Fíjate que la transformación que hago es u igual a 3 seno de teta. O esencialmente la transformación es teta igual al ángulo cuyo seno es u entre 3. Y entonces me pregunto, ¿cuál es el rango del ángulo cuyo seno es u entre 3? Menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Eso quiere decir que debemos tener mucho cuidado al estudiar las funciones trigonométricas y sus inversas para saber cuáles son sus dominios. Entonces, como estoy haciendo esta transformación y eso solamente tiene sentido en menos pi sobre 2 y pi sobre 2, entonces me pregunto, ¿qué pasa con el coseno que está aquí entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2? Si esta es su gráfica, el coseno es positivo. ¿Cómo es positivo? La raíz cuadrada del coseno cuadrado es la barra del coseno de teta, pero por ser positivo, quito las barras. ¿Me expliqué? Ese es un análisis cuidadoso, que poco a poco tenemos que aprender todos. Es que si no lo menciono, al rato ustedes se pueden preguntar, oye, ¿qué hiciste con las barras? ¿No sería más menos o qué pasó? Bien. Bueno, y aquí ya queda la integral de 9 por el coseno cuadrado de teta. Y el coseno cuadrado de teta es un medio, más un medio del coseno de 2 teta, de teta. Y esto yo creo que ya podemos integrarlo fácilmente. Ahora sí, reflexionen, anoten y pregunten. Pregunten para que todo quede claro. Dime. ¿Por qué qué? Como que no te escucho bien. A ver, ¿alguien puede decirme? Ah, pues ese rato tú te subí preguntando. Te dije que si aquí había 1 menos u cuadrada, decías u igual al seno de teta y ya tengo 1 menos seno cuadrado. ¿Verdad? Pero si yo pongo u igual al seno de teta, voy a tener 9 menos seno cuadrado. Entonces no voy a poder aplicar la identidad que tú estás diciendo. ¿Qué necesito que hay aquí para que pueda tener 1 menos seno cuadrado? Pues poner, o ya sea que saque el 9 y ponga u cuadrada entre 9. Si quieres lo hacemos así, a ver si eso lo ves más claro. A ver, te digo, a ver, raíz de 9 menos u cuadrada. Voy a sacar el 9 como factor común. 9 que multiplica a 1 menos u cuadrada entre 9. Esto es, la raíz cuadrada del 9 es 3 por la raíz cuadrada de 1 menos u entre 3 al cuadrado. Ahora ya tienes el 1, si prefieres tener el 1. Entonces tú dices, si esto que está dentro del paréntesis es seno cuadrado de teta, entonces ya tendré 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Sí me explicó? Ah, muy bien, entonces ya tendrías coseno cuadrado de teta y ya puedes seguir trabajando. ¿Qué prefieres? ¿Hacer esto o decir, mejor hago la transformación u igual a 3 seno de teta y después saco el 9 como factor común? Si pones u igual a 3 seno de teta aquí, ¿qué te queda? 9 seno cuadrado de teta y ya puedes factorizar el 9. Y te va a quedar 9 que multiplica a 1 menos seno cuadrado de teta. Y ya tienes la identidad que puedes aplicar. No te veo muy convencido. Ahora, si no quieres hacerlo así, trata de verlo de esta manera, que esté el 1. Que esté el 1 y entonces dices, pues hago esto igual al seno de teta y ya. Bien jóvenes, entonces como dice el compañero, esto x cuadrada más 2x más 2, lo expresamos como un cuadrado. A ver, aquí llegamos. Todos estos son ensayos. Nadie así, nadie sabe exactamente este es el procedimiento para cada integral. No, todos tenemos que experimentar. A ver entonces, x cuadrada más 2x más 2. Lo expresamos como x cuadrada más 2x más 1, ¿no? Más 1. Y entonces, esto que está aquí es x más 1 al cuadrado más 1. ¿Vamos bien? Bien, entonces en principio esta integral es igual a la integral de dx entre x más 1 al cuadrado más 1. Todo elevado al cuadrado. A lo mejor aquí conviene hacer un cambio de variable para que en lugar de que esté x más 1 al cuadrado, esté u cuadrada. Porque si está u cuadrada más 1, como que ya tenemos una idea sobre alguna función trigonométrica a usar. Entonces hagamos aquí u igual a x más 1. De u igual a dx. Y entonces esta integral se puede expresar como de u sobre u cuadrada más 1 elevado al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Y aquí, ¿qué se ocurre? Algo, una función 1 más u cuadrado. La tangente. La tangente. Todos, por favor. 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. Si hubiese una diferencia, seno cuadrado menos 1 o coseno cuadrado menos 1. ¿Verdad? En este caso, en este caso, hacemos u igual a la tangente de teta, por ejemplo. Y calculamos la diferencial de u. ¿Cuál es la diferencial de la tangente, jóvenes? Secante cuadrada de teta de teta. Bien, entonces reemplazamos esta integral por la siguiente. Hasta que se vea ya conocida. Aquí escribimos secante cuadrada de teta. De teta. Dividido entre... Aquí quedó 1 más tangente cuadrada. Pero 1 más tangente cuadrada, ¿qué es igual? Secante cuadrada. Todo mundo tiene que saber estas identidades, jóvenes. Son muy sencillas. Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Y 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. A ver. Vamos a la secundaria un poquito, por favor. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. Debido a que el punto coseno de X y seno de X es un punto sobre la circunferencia. ¿Estamos bien? Si está sobre la circunferencia de radio 1, pues quiere decir que coseno cuadrado más seno cuadrado satisface la ecuación. Y luego, por definición, tangente es igual a seno entre coseno. Y secante, no sé, lo que quieran, las otras funciones. Por ejemplo, secante, secante de X, ¿a qué es igual? A 1 entre coseno de X. Y entonces dicen, toma esta identidad y la divido entre coseno cuadrado, por ejemplo. Si la divido entre coseno cuadrado, estarán de acuerdo que aquí queda tangente cuadrada. ¿Me van siguiendo? Al dividir aquí entre coseno cuadrado, da 1. Y 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrada de teta. Para que no se memoricen nada, nada. Nada más este es un punto sobre el círculo unitario. La suma de sus cuadrados es 1. Y luego empiezan a dividir, divido entre coseno, divido entre seno. Y empiezan así a empezar a deducir sus fórmulas de trigonometría. Nada de que haber una tablita o todo eso. Por ejemplo, aquí, jóvenes, estoy diciendo que si tienen, por ejemplo, dudas. ¿Cuál es la derivada de U? Pues que no me acuerdo, que no sé. Ah, pero tangente, seno entre coseno. Entonces, derivo ese cociente, aplico la propiedad de la derivada y obtengo que es secante cuadrada. ¿Me van siguiendo? Que vean que no se necesita desperdiciar la memoria en todo esto. Lo que sí tenemos que usar es el razonamiento. Jóvenes, como su compañero dijo que 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Entonces, ¿el denominador a qué es igual? ¿Secante qué? Secante elevado a la ¿quién? A la cuarta teta. Y ahí uno dice, ahí vamos, ahí vamos. Y esto es igual a la integral de d teta entre secante cuadrada de teta. Bien, que no sé quién es secante cuadrada, pero a lo mejor lo expreso en términos de senos y cosenos. ¿Quién es uno entre secante? Aquí está, uno entre coseno. Entonces, esto es que coseno cuadrado de teta, de teta integral. Y el coseno cuadrado que ya experimentamos muchas veces, dijimos, esto es un medio, ¿no? Más un medio del coseno de dos teta. Y esto ya resulta sencillo. ¿Quieren que termine el ejercicio? ¿No quieren que les ayude en otro mejor? Esto ya es elemental. A ver, seguimos. ¿Cuál es la integral de un medio? De teta. Y de coseno de dos teta va a ser un cuarto del seno de dos teta. Tienen que encontrar una función cuya derivada de esto, ¿no? Y la derivada del seno de dos teta es coseno de dos teta por dos. Ah, entonces queda un medio. Ya, terminamos. Vamos a regresar a las variables originales. Aquí la compañera me preguntó sobre algo de las funciones inversas. Hay un tema en la función logaritmo y la función exponencial que trata de las funciones inversas. Aquí ya estamos usando las funciones inversas. Porque esencialmente este cambio, u igual a tangente de teta, es que teta es igual al ángulo cuya tangente es u. Y por lo tanto, todo esto va a ser válido en menos pi sobre dos, menor que teta, menor que pi sobre dos. Estamos usando la función inversa. Y ahora empezamos a sustituir aquí. Esto es un medio, en lugar de teta ponemos ángulo cuya tangente o tangente a la menos uno de u, más un cuarto. Oye, pero seno de dos teta, ¿cómo lo encuentro? Ah, muy bien. Seno de dos teta es igual dos seno de teta, coseno de teta. Dibujamos un triangulito para calcular seno de teta y coseno de teta. Jóvenes, si la tangente para un ángulo agudo, teta. Si la tangente de teta es u, y por definición la tangente es el cateto opuesto entre la hipotenusa, digo, entre el cateto adyacente, eso quiere decir que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es uno más u cuadrada, por el teorema de Pitágoras. Bien, entonces ahora sí ya podemos sustituir. Jóvenes, vamos a escribir aquí, esto igual a un medio de teta, más un medio del seno de teta por el coseno de teta. Ya que seno de dos teta es igual a dos seno de teta, coseno de teta. Muy bien, muy bien. Y entonces aquí en lugar de un cuarto ponemos un medio. ¿A qué es igual el seno de teta? Seno de teta. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. u entre la raíz cuadrada de uno más u cuadrada. Y esto va a estar multiplicando a coseno de teta. ¿Qué es coseno de teta? Uno entre más u cuadrada. Muy bien. Más c. Simplificamos. Esto es igual a un medio, si quieren así, ya sacamos un medio como factor común, del ángulo cuya tangente es u. Y esto es más u entre uno más u cuadrada, más c. Pero u, ¿a quién es igual? A x más uno. Entonces, la integral original es igual a un medio del ángulo cuya tangente es u. Pero dijimos que u es x más uno. Más u, que es x más uno, entre uno más x más uno al cuadrado. Más c. Desarrollan este cuadrado para simplificar y obtienen la respuesta. Dime. Porque está uno más u cuadrada. Y aquí te está invitando a que apliques la identidad uno más tangente cuadrada, que es igual a secante cuadrada. O sea, tú quieres reemplazar esto por una sola función trigonométrica. Para simplificar el problema. Como está una suma, en tu mente debe estar, aunque no estuviera el uno, no importa, si está cuadrada más u cuadrada, dices u debe ser una tangente. Porque yo sé que uno más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. ¿No te queda claro? Sí, pero… A ver, habla un poco más fuerte. Sí, sí, tiene lo que te dice, pero no sé cuándo, ¿qué va a haber? Por eso te estoy diciendo, cuando tengas, por ejemplo, en el integrando uno entre uno más u cuadrada, tú dices, aquí me conviene usar u igual a tangente, porque tendría yo uno más tangente cuadrada. Si estuviera aquí una raíz cuadrada, pues también. En cambio, si tuvieras la integral de x, por ejemplo, entre raíz de x cuadrada menos uno, tú dices, tengo la identidad uno más tangente cuadrada de x igual a secante cuadrada de x, ¿no? En otras palabras, si tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos uno, pasamos el uno para allá. Si aquí está una diferencia, entonces te tiene que ocurrir que x debe ser igual a secante de teta o de t, de lo que quieras. ¿Pero no se puede hacer la tangente de cero un cuadrado? ¿Mande? ¿Pero no se puede hacer la tangente de cero un cuadrado? No, no, fíjate, ¿por qué no? Porque si tú tienes seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a uno, tendrías que seno cuadrado de x es igual a uno menos coseno cuadrado de x. Si tuviese aquí uno menos x cuadrada, entonces dirías, esta es la que embona muy bien. No más son dos o tres identidades las que tienes que saber. Todo mundo nada más tiene que saber que seno cuadrado más coseno cuadrado es uno, y uno más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. O quizás la de la cotangente. Uno más cotangente cuadrada igual a cosecante cuadrada. Y ya, solito, razonando, razonando, dices, esta es la que me sirve para simplificar el problema. ¿Sí te quedó claro? Bueno. Bueno.